Gente correcta, gente de bien, pero no son más que unos corruptos ladrones que nos roban a miles sin ser castigados. Los palacios y las mansiones serán para los poderosos, las casuchas y los tucurios serán para los más humildes. Pues nosotros somos la Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón. Nosotros nacimos en 1939, pues ya fue 41 haciendo teatro. Gracias al Ministerio de Cultura y de los programas que ellos tienen, nosotros vinimos aquí haciendo un recorrido sobre la ruta comunera. Estuvimos en Mojotes, en San Gil, en Charalá y aquí en Sogamoso, pues brindándole un poco de la historia y más que la historia, también es un truco para compartir lo que se hace en Bogotá con el resto del país. ¡Muchales! ¡Que lideran ese movimiento en los comunes! ¡A saber! ¡Papel y pluma! ¡Ah, bueno compadre, usted es el que sabe! ¡Papel y pluma y así arreglamos esta situación! Hola, mi nombre es Angie Paula Díaz, pertenezco a la Fundación Teatro Experimental Fontibón. Somos una agrupación que lleva más de 41 años ya, este año cumplimos, y estamos realizando un proyecto que se llama La Ruta Comunera. Todo esto porque nos nació de todo lo que está pasando a nivel nacional, encontramos que la primera vez que se iba a firmar un proceso de paz y que fue traicionado, fue cuando estuvo José Antonio Galán, con todo el movimiento comunero. Entonces, nos pareció muy pertinente llevar esta propuesta del torpellino comunero a los sitios donde pasaron todos los comuneros para llegar hasta Bogotá a luchar por sus derechos. El primero de febrero de 1782. ¿Cómo entienden de justicia estos señores de bien? Porque siempre con cara ganan ellos y con sello pierde usted. Eso es lo que nosotros pretendemos y queremos compartir con todos ustedes, pues que nos vinculemos, porque es que a veces estamos como muy aislados. Ustedes aquí y nosotros en el otro lado. El Teatro Experimental Fontibón es para compartir con los demás grupos. Aquí, por ejemplo, estamos compartiendo con la Casa de la Cultura, con el maestro Omar Vargas. En fin, queremos estrechar lazos y sobre todo hablar de arte y hablar de la cuestión social que nos tiene muy, muy, muy como olvidados, porque todas las cosas suceden en este país y lo interesante y lo bueno que puede pasar es que nosotros dialoguemos, hablemos de política y sobre todo ponernos de acuerdo. La Casa de la Cultura Entonces, bueno, la experiencia que hemos tenido con esta ruta ha sido increíble porque la gente se da cuenta que a pesar de que han pasado muchos años y décadas de todo este movimiento de los comuneros, de tanto muerto que hubo en esa época, hoy día sigue pasando. Hoy día seguimos luchando por nuestros derechos, hoy día seguimos luchando por un proceso de paz que vuelven, vuelven y lo dejan a un lado. Vuelven y le dicen no a la paz. Entonces, nada, nuestro llamado es a seguir luchando que a pesar de que pase el tiempo, siempre, siempre tenemos que estar unidos porque es que si no estamos unidos no vamos a lograr nada. Así de simple, compadrito. Muy bien, compadre.